Porque tú me faltas No, esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Hey, hey, hey Hey, hey Y aunque estés adentro y este sentimiento son mi empuje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No, no tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no encuentro nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Loca, loca Aunque estés adentro y este sentimiento se me empuje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Loca, 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 como yo Mi vida loca Es que a mí me toca En esta vida loca Esta vida loca Loca, loca Loca, loca, como yo Como yo Esta vida loca Loca, loca, loca Esta vida loca Esta vida loca Esta vida loca